Sagrado, Federico de Seno, bienvenido, es un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Fede. Aquí tenemos a una compañera tuya. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, yo tengo algo para decirte, adelante todos te voy a prender fuego. Creo que invitaste a María Silvia a que haga este menú para que te prefiera vos antes que algo. Se adelantó. No, 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 no es así, no es así. Ella nos quiere los tres. Es verdad. Fede, contanos de esta iniciativa divina de invitar a María Silvia a tu restaurante y que prepare y organice el menú del día. Y bueno, vos sabés que después de que vi el programa, cuando ella queda eliminada, creo que sentí más tristeza que el día que fue eliminada, no sé, me dio como algo. Y bueno, al ver a esa mujer, viste, que ya la veníamos viendo, viste, y enterarme de otras cosas que no me había enterado cuando la vi al otro día en desayunos, me dieron ganas de cocinar con ella, de darnos una oportunidad de que ella conozca lo que es una cocina de restaurante y algo más, digamos, profesionalizado. Y nosotros conocer un poco más de su cocina familiar. Qué lindo. Y contame cuál fue la reacción de María Silvia cuando la llamaste y le dijiste, quiero que vengas a cocinar conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lu? Bien. Mirá, vos sabés que, nada, cuando la llamé tenía la agenda completa por 25 días, más o menos, o sea que fue más o menos como hablar con Malman. Qué divino. Pero no, se puso muy contenta, viste, como entre nerviosa y contenta, era como que se sentía un poco eso. Y Fede, ¿el menú quién lo eligió? No, el menú es de ella. Cuando nosotros invitamos a alguien a cocinar, el menú lo tiene que hacer el que viene a cocinar. Si no, no tiene gracia, viste. Claro. Mirá. Es todo un menú de ella que, bueno, obviamente nosotros en algún caso, de repente ponemos alguna sugerencia por un tema más operativo. Claro. O porque contamos con alguna herramienta que ella tal vez no sabe y esto y lo otro. Entonces, lo vamos conduciendo, pero el menú es de ella. Es un menú que ella hace en su casa, para su gente, en el cual ella se siente cómoda. Y bueno, lo único que la tuve que frenar un poco con la carne. ¿Te puede saber algo del menú? Sí, claro, cómo no. Mirá, hay una entrada, las entradas son como, es todo muy mesa familiar, viste, va a ir toda la mesa y la idea es que la gente comparta como si estuviese en su casa. Ay, qué lindo. Hay un paté de hígado de pollo con morrones y berenjenas asadas y picles. Después va a hacer una, la otra entrada no me acuerdo cuál era ahora, pero ya me voy a acordar. Después hace un vacío con una preparación que es de su abuela, que es una preparación italiana a base de repollo, vinagre y panceta que la hizo en el programa. Y después va con una pasta con brócoli, ajo y perejil y con arvejas, una pasta verde de espinacas y al final va con una manzana asada al horno de leña con queso mascarpone que hacemos nosotros. Y siguen quedando lugares porque yo voy a estar ahí, así que ya te hago en la reserva. Vos sabés que está buenísimo porque ya está bastante ocupado el evento. No sé si nos va a acompañar el tiempo, entonces lo repartimos en dos tandas, viste, va a haber una primera tanda temprano y después la otra que entre más pasado el mediodía. Pero estamos muy contentos porque más que nada lo que le da es una continuidad a todo lo que venimos haciendo con el programa, viste. Claro, sí. No, además ir a la cantina del Vigía y encontrarte como que vas a la casa de ella, ¿no? Porque te vas a recibir con un menú y con un amor que es lo que uno busca en la casa de uno, ¿no? En la casa de la familia. Sí, sí, absolutamente. Yo tengo entendido que María Silvia abre las puertas de su casa y va a comer mucha gente de su pueblo. Es como un open house, ¿no? Sí, es la igual. Y bueno, y esa es un poco la idea, que bueno, que se sirva en la mesa, que no salgan tanto los platos armados, viste, que sea una cosa así más distendida. Estamos pensando en hacerlo por ahí. Demá. Es este domingo, ¿no? El domingo 22. Domingo 22 al mediodía y probablemente para la semana que viene tengamos otra sorpresa para anunciar. Ah, se puso. No quiero decir que soy yo cocinando Pancho Corazón. No, no, no. No sería malo. Qué genia, no, no. Pero ahí tenés una comensal. Cami reserva enseguida por el Pancho Corazón. Yo soy de las que prueba siempre de todas, así que me anoto. Federico, muchísimas gracias por este contacto. Mucha suerte entonces este domingo y les veremos en la gran final de Fuego Sagrado el miércoles 25 por la pantalla. Qué ansiedad. Qué ansiedad. Bueno, un beso grande para ustedes. Un gusto de charlar. Chau, chau. Chau, fidelmente, Fede. Chau. Y ahora sí, momento de la actualidad cantada ya.